Vamos a hablar un poco del pasaje de la mujer con el flujo de sangre, es un pasaje que es muy interesante, el pasaje se da en un contexto, ustedes recuerdan que la última vez que nosotros estuvimos hablando, estuvimos hablando aquellos pasajes de la tormenta que vinieron los discípulos y después como el Señor sanó al gadareno, han pasado bastantes días antes de volver a considerar Lucas y cuando Jesús vuelve, ustedes recuerdan que cuando Él sana al gadareno, los habitantes de la región le dijeron que por favor no se quedara ahí, ustedes recuerdan, entonces Jesús regresa, cuando Él vuelve, dice el pasaje, dice que le recibió una multitud con gozo porque le esperaban y se le acerca un hombre principal de la sinagoga a rogarle a Jesús que vaya y ore por su hija, su hija que está gravemente enferma, su hija que tenía 12 años. Ahora cuando Jesús va en rumbo a esa misión, sucede lo que estamos leyendo hoy, aparece la mujer con flujo de sangre, entonces vamos a volver a leer los pasajes, vamos a ir comentando algunas cosas que parecen importantes y que seguramente nos van a enseñar grandes cosas y podemos aprender de este pasaje mucho del Señor. Entonces dice ahí el 43, pero una mujer que padecía de flujo de sangre, se nos dice las características de esta mujer, esta mujer tenía flujo de sangre, se nos dice cuánto tiempo llevaba en eso, dice desde hace 12 años, se nos dice que había intentado de muchas maneras sanarse. Entonces esta mujer que aparece aquí, es una mujer con una enfermedad que por lo que nos dice el texto, una enfermedad que le quejaba hacía mucho tiempo, una enfermedad que seguramente le causaba una debilidad física, porque la Biblia dice que la vida está en la sangre y este tipo de enfermedad es cuando la mujer pierde continuamente sangre, es una enfermedad que debilita a la mujer, es una enfermedad que afecta físicamente el cuerpo y no había sido una enfermedad de un día, ni de un mes, ni de un año, sino una enfermedad que llevaba bastante tiempo, o sea era una mujer que llevaba sufriendo 12 años una enfermedad que la afectaba físicamente y se nos dice ahí que ella había tratado de muchas maneras ser librada de esta situación, proverbios nos dice que la esperanza que se demora o la promesa que se demora en cumplirse es aflicción para el alma, entonces seguramente esta mujer en su enfermedad buscó muchas veces la salida, pero no encontraba una salida y los que en algún momento hemos estado enfermos, una de las cosas que nosotros experimentamos cuando estamos débiles es querer ser sanados, entonces vamos al médico, nos tomamos la medicina y a veces hay una sensación de frustración cuando queremos ya pasar esa aflicción, pero la aflicción se repite y se repite y un mes, imagínense un mes, uno siempre, bueno y fue al médico, si se dice y no nada, sigue así, dos meses, un año, imagínense una aflicción de un año, una aflicción difícil no, pero ahora nos muestra el pasaje que 12 años, imagínate el sufrimiento que tenía esta mujer, la tristeza que tenía esta mujer y ahora el asunto es un poco más serio, porque ella dice ahí el pasaje que había gastado en médicos todo cuanto tenía, no sabemos cuanto tenía, pero todo lo que tenía lo había gastado, ella había usado todos sus recursos para buscar la sanidad, había buscado todos los recursos para ser libre de esta aflicción, pero lo que el pasaje nos dice es que y por ninguno había podido ser curado, entonces le decían que tal médico la podía ayudar, ella iba a tal lado, le decían que ese no, bueno que sabían que había otro especialista en otra ciudad, entonces iba a ese lado y nada que era sanada y aún Marcos nos dice que ahí en Marcos 5.26, si usted lo quiere leer, dice que había sufrido mucho de los médicos, o sea no sólo ella había gastado el dinero, sino que cuando iba a los médicos, los médicos en vez de ayudarla le causaban un sufrimiento más, a veces nosotros nos damos cuenta que la ciencia y las manos humanas no son suficientes y a veces queriendo, podemos decir ayudar y uno buscar la salida, tal vez el asunto se empeora y así le sucedió a esta mujer, dice que había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, llegó a un punto que todos los recursos que ella tenía los invirtió procurando ser sanada y no había sido sanada, dice ahí y nada había aprovechado y mire el asunto, el asunto iba empeorando, dice antes le iba peor, situación difícil no, una mujer con una aflicción física fuerte, una tristeza, seguramente sus recursos llegó a un punto que agotó todo sin solucionarlo, buscando médicos y buscando una solución lo que encontraba era algo peor, su enfermedad más crónica, más grave, más pobre, más débil, más triste, que contesto, no, ahora, que esta enfermedad, a veces cuando uno lee este pasaje uno no llega a entender un poco también otro aspecto que se pierde si hace uno una lectura muy rápida y es que cuando usted va a la ley, la ley hablaba de esta enfermedad, si usted quiere ir por lo menos conmigo a Levítico 15, dice esta enfermedad no sólo era algo físico, aunque era físico, los judíos por la ley habían sido mandados por Dios a separar a las mujeres que tenían esta situación, así como el leproso tenía que ser apartado de la congregación, él no podía estar entre el pueblo, lo tenía también el hombre que tenía ciertos problemas y sienta contaminación, especialmente con su semen, ahí lo muestra más anteriormente, pero también la mujer de flujo de sangre tenía que ser excluida, era algo que se consideraba como inmundo, había una inmundicia en este tipo de enfermedad que la ley manifestaba, mire lo que dice ahí Levítico 15, 19, cuando la mujer tuviera flujo de sangre y su flujo fuera en su cuerpo, siete días estará apartada y cualquiera que la tocares será inmundo hasta la noche, todo aquello sobre que ella se acostare mientras estuviera separada será inmundo, también todo aquello sobre que se sentare será inmundo. O sea, esta enfermedad hacía que ella fuera excluida, por ejemplo, del ambiente familiar, una mujer con flujo de sangre continuo era considerada una mujer inmunda y los rabinos tenían la tradición para la época de Jesús que un hombre no se podía llegar a una mujer en este estado, quería decir que si ella era casada, ella no podía juntarse sexualmente con su esposo y si ella era soltera, ella no podía casarse. Entonces, su flujo de sangre hacía que ella fuera considerada inmunda y no podía acercarse un hombre a ella. Entonces, por un lado, ella era estigmatizada socialmente y familiarmente. Además de la aflicción que ya física era esto, ningún hombre podía acercarse a ella, había una segregación conyugal. Era tanto que los rabinos llegaban a decir que si un hombre se acercaba y se llegaba a una mujer así, sus hijos iban a nacer bajo maldición. Entonces, un hombre no iba a querer acercarse a una mujer así, más en un ambiente tan estricto y tan religioso como el que encuentra uno en el Nuevo Testamento. Ahora, no solo era el rechazo familiar, había un rechazo social, porque cuando la mujer tenía este problema, esta hemorragia, todo el lugar donde ella se sentara era considerado inmundo. Ahí usted lo veía en Levítico. Si ella se sentaba en una silla y ella contaminaba la silla, el asunto era considerado inmundo. La cama, las cobijas, cualquier lugar donde ella estuviera, con el flujo y la hemorragia de sangre, sería considerado inmundo. Ahora, este tipo de mujeres eran excluidas de todo tipo de participación en el ambiente religioso. No podía ir a la sinagoga, no podía ir al templo, no podía participar de las fiestas. Era un asunto terrible, era una estigmatización por causa de su hemorragia, o por causa del flujo de sangre. Por eso nosotros entendemos también en ese contexto que ella no quería ser descubierta. Ella viene en silencio, porque era una persona que no podía estar entre multitudes, era una persona que si tocaba a alguien con su hemorragia, la persona era considerada inmunda y tenía que apartarse hasta la noche y tenía que hacer un ritual de purificación, porque la mujer lo contaminaba. Eso es lo que dice Levítico. Entonces, el contexto, esa es la situación de la mujer, tanto espiritual, física, emocional. Imagínense entonces la situación de esta mujer, ¿no? Ahora, volvamos ahí al pasaje de Lucas 8, 44, en adelante. Ahora nosotros podemos ver esto, un asunto muy trágico, muy difícil, pero a veces nosotros vemos, tanto en la historia bíblica, como en la historia personal de muchos de nosotros, que uno de los instrumentos que Dios usó para acercarnos a él fue el sufrimiento. Esta mujer tiene un sufrimiento grande, esta mujer sufre una aflicción física grande, esta mujer sufre una estigmatización grande, ahora a veces Dios permite que sus hijos, de alguna manera, sean acercados a él de cierta forma. Como leíamos en estos días que estuvimos haciendo un programa con Alberto sobre el sufrimiento, nosotros citábamos a C.S. Lewis, y C.S. Lewis dice algo muy interesante, los hombres cuando reciben las bendiciones de Dios, que son como caricias del cielo, los hombres son tan necios que muchas veces no responden ante las bendiciones de Dios. Y él da el ejemplo del glotón, ¿sí? Una persona está tan acostumbrada a comer que cuando está comiendo ya ni lo disfruta. Y así son los hombres con las bendiciones de Dios, aunque Dios nos habla a través de sus misericordias y de las bendiciones que él trae a nuestra vida, muchas personas no ven a Dios en eso. Como dice Romanos, capítulo 1, muchas personas no le dan gloria a Dios, ni le dan gracias a pesar de las bendiciones de salud, a pesar de las bendiciones económicas, a pesar de una buena familia, un buen trabajo. Los hombres como que no son agradecidos. Entonces, dice nuestro hermano C.S. Lewis, él dice lo siguiente, Dios nos habla a través de sus bendiciones, pero el gran megáfono de Dios para el hombre es el sufrimiento. El sufrimiento es como una trompeta que Dios permite, donde Él hace sonar su voz y donde Él llama a los corazones. Y usted se va a dar cuenta que cuando una persona está enferma, está limpio más limpio. Y usted le dice, yo quiero orar por usted, él va a decir, yo quiero que ore por mí. Usted se da cuenta que hasta limpio más limpio, cuando está pasando una tragedia familiar, una situación difícil, su corazón de alguna manera se aflige, se conmueve, se muestra un poco más blando, ¿cierto? Entonces, a veces nosotros necesitamos hablar que el sufrimiento, a veces es una bendición. En este caso, ¿por qué es una bendición? Porque esta aflicción física y de salud atrajo el corazón de esta mujer a Cristo. En ese sentido, este sufrimiento es una gran bendición. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el pasaje de Lucas 16. Ustedes pueden ir, Lucas 16, desde el verso 19 al verso 23. No lo vamos a leer, pero yo solo quiero mostrarle las bendiciones que a veces trae el sufrimiento. Dice ahí el pasaje. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraán y murió también el rico y fue sepultado y en el Hades alzó sus ojos, estando en tormentos y vio de lejos a Abraán y Lázaro en su seno. Yo no les voy a explicar la parábola, solo quiero que usted piense en esto. Tenemos un hombre rico, próspero, que come lo mejor, que se viste lo mejor y muere y va para el infierno. Tenemos un hombre pobre, enfermo, lleno de llagas, que no tiene que comer y se muere y se va para el cielo. Mejor, ahí sí como decía Leona Ravengil, mejor una ciudad quebrantada y afligida por el dolor que los conduce al arrepentimiento que una ciudad rica que va rumbo a la condenación. Hermano, a veces uno va a un hospital y uno dice que triste la situación de los enfermos, ¿cierto? Y definitivamente es una situación triste. Pero tal vez muchas de esas enfermedades Dios las va a usar para que el hombre se arrepiente y busque a Dios. Y a veces usted ve una persona rica que se viste en buena ropa, anda en un buen carro, tiene un buen trabajo, tiene una buena profesión, y usted dice, ¡ay, mire tan chévere! Y ese hombre va rumbo a la destrucción. En ese contexto, aunque el sufrimiento por 12 años de esta mujer fue difícil, seguramente ella vio tantas cosas, sufrió tantas cosas, ese sufrimiento le acercó a Jesús. En cambio tenemos una multitud alrededor que no llegó a tocar a Jesús. Decía J. Serrail, si la enfermedad en un mundo perverso puede hacer que los hombres piensen en Dios y en sus almas, entonces confiere beneficios a la humanidad. Es lo que dice nuestro hermano. Si la humanidad hace que el hombre piense en Dios, la enfermedad hace que el hombre piense en Dios y piense en su alma, la enfermedad es una bendición de Dios. A veces uno, pues uno nunca debería desearle el mal a una persona, pero si Dios tuviera que quebrantar a algunos para salvación, qué bueno que los quebrante, ¿no? A veces usted tiene un familiar que es orgulloso, irreverente, necio, usted no quiere que él sufra, ojalá sufra, porque tal vez el sufrimiento lo lleve a Cristo. Ahora, también el Salmo dice, el necio sufre y no aprende. Pero hay sufrimientos que nos vuelven a Dios, como el este que vamos a leer hoy. Hoy. Lázaro, con toda su tristeza, con todo su dolor, era un hombre de fe. El rico, con toda su prosperidad, era un impío. Dice la Biblia, mejor el pobre, piadoso, que no el rico necio. Lázaro, enfermo, pobre, ambiento, pero salvo. El rico, sano, opulento, pero condenado. Qué contradicción, ¿no? Volvamos ahí al pasaje donde vamos a ver un poco la fe de esta mujer. Vamos a ir a Mateo, perdón, a Marcos, el pasaje en el que estábamos ahorita, que es el pasaje paralelo de Lucas. Marcos 5. Vamos a ver qué fue lo que motivó a esta mujer a acercarse a Jesús. Dice ahí el verso 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino. O sea, esta mujer no vino porque estaba ahí en la multitud y estaba escuchando. No, ella no podía estar en la multitud por su flujo. Pero ella comienza a escuchar. Y ustedes se dan cuenta que ya para lo que llevamos del Evangelio, el ministerio de Jesús es muy famoso. Ciudades, aldeas, multitudes han visto como Jesús sana a centenares de personas, como Jesús se expulsa a centenar de demonios. La fama de Jesús es extraordinaria, todo el país sabe. Y esta mujer comienza a escuchar que no, que le trajeron tal enfermo y Jesús lo sanó. Le trajeron tal enfermo y Jesús lo sanó. Y ella comienza a escuchar y se llena de fe. Porque como dice Romanos que la fe viene por el oír. Ella escuchó acerca de Jesús y dice, y vino por detrás entre la multitud y tocó su manto. Dice en el verso 28. Porque decía, miren lo que ella misma decía. Si tocaré tan solamente su manto, seré salva. O sea, ella sabía que Jesús había sanado de muchas maneras. Ustedes recuerdan situaciones donde Jesús ni siquiera tuvo que ir, sino con solo la palabra sanaba al enfermo. En el caso del siervo del centurión. Entonces esta mujer se entera que Jesús hace tantas cosas. Y ella dice, y piensa entre sí. Si yo solo toco el manto. Si él ha hecho tantas cosas maravillosas y extraordinarias. Yo con solo tocar el manto, yo voy a ser sana. ¿Sí? Y así fue. Dice ahí el verso 44. Se le acercó por detrás. Vamos a Lucas 8, 44. Tengamos los dos pasajes ahí abiertos juntos. Dice, se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Y al instante se detuvo el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Esta mujer creyó, se acercó, lo tocó. Y al instante, inmediatamente, ¿qué? Fue sana. Entonces el hermano Larry Richards, él dice, el toque de esta mujer tiene cuatro aspectos. Primer aspecto fue un toque intencional. No fue como la multitud que de pronto lo iba tocando, sino ella dijo, si yo lo toco, él me va a sanar. Lo segundo es que él dice, es que fue un toque con propósito. Tocó a Jesús con el propósito de ser sanada. Tercero, dice el hermano, fue un toque con fe. Ella tenía confianza de que si tocaba a Jesús, iba a ser sanada. Y lo cuarto fue un toque eficaz, o sea, ella fue sanada. Ahora miremos un poco esta situación, hermano. Esto es tan interesante este pasaje. Dice ahí que estaba una multitud, ¿no? Y mire lo interesante, hermanos. Jesús puede estar entre una multitud y solamente poder ser tocado por una mujer. ¿Sí? Y esto también tiene una lección para nosotros, hermanos. ¿Sí? Juan 2, si quiere leerlo conmigo, dice algo de lo que pensaba Jesús de las multitudes. Dice ahí en la multitud que se agolpó en la fiesta de la Pascua. Juan 2, 23 decía. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en él, viendo las señales que hacía. Pero mire esta frase. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre. Pues él sabía lo que había en el hombre. O sea, todas esas multitudes que el Señor le seguían, él las conocía. Él no necesitaba que le dijeran. Y ahora lo que vamos a ver no es que Jesús no sepa quién le tocó. Él sabe quién le tocó. ¿Sí? Pero él tiene otra intención, como lo vamos a ver ahora. Lo interesante es que a veces multitudes seguían al Señor. Pero pocas tenían un contacto tan personal o tan sanador como el que tuvo esta mujer. ¿Sí? Jesús fue un personaje, hermano, que por su ministerio y por la gloria de las cosas que él hacía y por la enseñanza, él atrajo multitudes. Siempre desde que él comenzó a ministrar, siempre las multitudes estaban detrás de él. Ahora, las multitudes nunca venían siempre con intenciones correctas. Él más adelante en Juan les dice que ellos les seguían porque él les había multiplicado el pan y les había dado de qué comer. ¿Sí? También él nos dice en este pasaje que aunque ellos venían, él los conocía y no se fiaba de ellos. ¿Sí? Como dice Agustín de Hipona, una multitud apretaba al Señor, más solo una mujer lo tocó. ¿Qué frase interesante, no? Las multitudes, como decía alguien, vienen y van, más esta mujer le tocó. Ahora, hermanos, alguien decía, los domingos las multitudes vienen y van, pero ¿cuántos le tocan? ¿Sí? A veces parece que estamos cerca a Jesús y todo es normal, ¿no? A veces parece que oramos y todo es normal. Hermano, esto es bueno saberlo. No es señal de nada que haya mucha gente. Porque puede haber mucha gente y pocos estar tocando a Jesús. ¿Sí? A Jesús le seguían multitudes. Pero como dice Agustín, pero una sola mujer le tocó. Entonces hay una pregunta que sería interesante hacernos, que fue la pregunta que Jesús hizo. ¿Alguien me tocó? ¿Quién me tocó? ¿Sí? ¿Quién me tocó? Hermano, cuando usted está reunido en medio de nosotros, cuando cantamos, cuando oramos, cuando escucha la palabra, usted llega a tocar al Señor. ¿Sí? Como decía alguien, nosotros vamos a orar y a veces ni siquiera tocamos al Señor, hermano. Nosotros vamos a cantar y a veces ni siquiera tocamos al Señor. Nosotros vamos a reuniones como multitudes muchas veces y ni siquiera tocamos al Señor. Entramos los mismos, salimos lo mismo. ¿Sí? Partimos el pan y no comemos de Cristo. Nos bautizamos y no somos llenos del Espíritu Santo. Adoramos a Dios, pero no hay reverencia en nuestro corazón. Oramos, cantamos, hacemos muchas cosas que la multitud hace, pero muy pocos son los que tocan al Señor. Pero este pasaje también nos muestra que en medio de la multitud siempre hay alguien que toca al Señor, hermanos. ¿Sí? Tal vez esa persona no lo diga, tal vez esa persona no lo manifieste, pero siempre hay personas que están siendo tocadas. Pero no es la generalidad de la multitud, hermanos. Ahora pensemos, ¿será que yo toco al Señor cuando yo me acerco a la comunión? ¿Sí? Esa mujer cuando vino a pesar de su enfermedad, de su hemorragia, de toda su vida, ella tenía la intención de tocar a Jesús. Cuando usted viene a la comunión, ¿a qué viene? Usted dice como ella, yo quiero venir a escuchar la palabra porque quiero tocar a Jesús. ¿Usted cuando ora, usted ora con la intención de que su oración toque a Jesús? ¿Usted cuando adora y canta realmente, usted quiere tocar el trono de Dios o viene como la multitud? La multitud es como las aguas del mar, vienen y van, vienen y van. Pero esta mujer vino con una fe muy intencional. ¿Usted tiene ese tipo de fe? Muchos de nosotros tenemos una hemorragia por años, hermanos. Pecados, problemas, cosas que están debilitando nuestra vida, debilitando nuestra vida, debilitando nuestra vida. Y seguimos con esa hemorragia espiritual y no hemos tocado a Jesús. ¿Qué nos enseña esta mujer? Ella tiene bastante para enseñarnos, hermano. Ella vino a tocar a Jesús sobrepasando la barrera de la multitud. Ella no podía estar dentro de una multitud, era una mujer enferma, una mujer debilitada. Usted ha estado en una algabarabía donde había mucha gente y usted no puede ni caminar, ni acercarse porque hay mucha gente. Esta mujer estaba enferma y Jesús iba caminando a una misión y había una multitud. Pero tal era la fe de ella, que ella se sobrepuso y abrió camino en medio de la multitud hasta un punto donde tocó a Jesús. ¿Qué nos enseña esto? Nos enseña las características de una fe verdadera. ¿Cuál es una fe verdadera? Una fe verdadera es una fe que se sobrepone a las dificultades. Hay gente con hemorragia espiritual, pero comienzan con las excusas. No, hermanos, que hay muchas personas. No, hermanos, es que está muy lejos. No, hermanos, que es muy tarde. No, hermanos, que es peligroso. No, hermanos, que estoy cansado. No, hermanos, que estoy enfermo. No, hermanos, que los niños hacen ruido. No, hermanos, que eso, no. Estamos llenos de dificultades y de excusas. Por eso muchos de nosotros seguimos con nuestra hemorragia, hermanos. Porque nuestra fe no se sobrepone. No es capaz de enfrentar dificultades. Nuestra fe no es osada en muchos casos. No, es que tengo vergüenza porque tengo hemorragia y contamino. No, es que la gente, la familia no me quiere, los hermanos no me quieren. ¿Y qué importa? Si usted pudiera tocar a Jesús. ¿Qué importa si es tarde, hermano? ¿Qué importa si es peligroso? ¿Qué importa si no genera algo de trabajo? ¿Qué importa, hermano? La fe. Miren, hermanos, yo no estoy exagerando. Le voy a leer un pasaje. Adivinen dónde está. Por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, más otros fueron atormentados no aceptando el rescate, a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, prisiones, cárceles, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Y usted no tiene la suficiente fe para reunirse. Usted no tiene la suficiente fe para orar, para leer la Escritura, para buscar. La fe es poderosísima, hermanos. La fe se sobrepone a las adversidades, a las dificultades, a las debilidades humanas, a las contrariedades. Necesitamos mujeres y hombres como esta mujer, que con toda su debilidad física, toda su enfermedad, en medio de unas circunstancias contrarianas, en medio de una multitud que se oponía para que ellas no llegaran de Jesús, ella tuvo suficiente fe. A veces nosotros, cuando comenzamos a mostrar excusas, lo que vemos es que no tenemos suficiente fe. Hebreos 11.33 al 38, el pasaje que acabé de leer. Ahora, ¿por qué muchos de nosotros no hacemos lo que hizo esta mujer? Hermano, porque nosotros muchas veces no nos damos cuenta de nuestra enfermedad. Cuando yo veo mi hemorragia espiritual, yo veo que se me está perdiendo la vida, yo veo que necesito ser sanado y transformado por Jesús, yo me voy a esforzar por buscarle. Muchos están cómodos con su enfermedad, hermanos. Muchos no ven su necesidad de Cristo. Muchos no ven su necesidad de ser transformados. Qué bonita esa canción que cantábamos ahora, ¿no? Quebrántame, transformame, moldéame. Muchos no ven esa necesidad. Entonces, como no ven su necesidad de Cristo, pueden vivir lejos de Jesús sin tocarle, hermano. Pero cuando el hombre se ve realmente como es y se da cuenta que necesita un salvador, él va a procurar, hermanos, a Jesús con todo su esfuerzo, con todo su corazón. Ahora, ¿qué más aprendemos de esta mujer? Esto también es interesante. Es una mujer que busca al Señor en silencio. Si Jesús no hubiera preguntado, nadie se hubiera dado cuenta, hermanos. Ella vino silenciosamente a Jesús. Ella tocó a Jesús en secreto. Ella no alardeó, ella no hizo bombos, ella no… Y eso es bien interesante porque el Señor dice que cuando nosotros nos acercamos a Él, tenemos que hacerlo en ese espíritu. Dice ahí Mateo 6, verso 4, si usted quiere leerlo. Miren lo que dice este pasaje. Mateo 6, verso 4. Dice lo siguiente. Para que tu limosna sea en secreto. Mateo 6, verso 6. Mas tú cuando ores, entra a tu aposento y cierra la puerta y ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6, 16. Cuando ayunéis, no seáis austeros como los hipócritas porque ellos demuestran o demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto, digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro para no mostrar a los hombres que ayunan, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. A veces hermanos, es una tentación buscar al Señor solo con el fin de que los hombres nos vean. Jesús da tres aspectos acá. La oración, la limosna y el ayuno. Nosotros podemos orar, ofrendar y ayunar para que los hombres nos vean. ¿Cierto? Pero la misma situación de la mujer la llevó a buscar al Señor en secreto, hermanos. Si se nos necesita alardear de las cosas que hace. Se nos necesita mostrarle a los otros lo que ora, por qué ora, cuánto da, si no da, si está ayunando o no está ayunando. La Biblia nos enseña que los fariseos y los hipócritas, ellos buscaban la gloria de los hombres con esto. Pero ¿cuál era la recompensa de ello? Pues que los hombres lo vieran. Triste recompensa, ¿no? Como alguien decía, hablando de otro aspecto, pero que también es muy cierto. A veces nosotros buscamos impresionar a personas que no les importamos. Él hablaba a veces de la ropa, ¿sí? Una persona gasta mucho dinero en una ropa por impresionar a personas que no le interesa. A veces nosotros queremos impresionar a personas que no les interesa. Y que tampoco pueden hacer nada por nosotros verdaderamente. Entonces, otra característica de esta mujer es que su fe fue muy silenciosa. Pero verdadera. Ella tenía una convicción tremenda. Ella dijo, yo voy a ir a Jesús y voy a tocar a Jesús para ser sanada. ¿Sí? No hubo ahí, como hacen en muchos lugares, que le pasaron el micrófono. Y ella dijo que quería ser sanada y que el Señor la sanó. Eso fue algo muy silencioso. Si Jesús no hubiera preguntado, nadie se hubiera, ¿qué? Enterado. Tal vez a veces, hermano, y esto es muy cierto. Tal vez es la persona que toca al Señor en medio de nuestra reunión, tal vez ni siquiera nosotros nos damos cuenta. ¿Sí? Tal vez no sabemos quién es y el Señor la está tocando. ¿Sí? Yo recuerdo una vez que visitamos, comenzamos a visitar a unos hermanos en una localidad bien lejos de acá. Y fuimos así varios viernes a predicar la palabra y unas familias estaban escuchando y había una mujer que se sentaba por allá atrás. Y ella, cuando yo comenzaba a predicar, comenzaba a hacer caras así, así como cuando uno piensa que la persona está rechazando el mensaje y le está molestando. Y era muy seria, acababa la reunión, no nos saludaba ni nada. Entonces, yo decía, no, esta mujer que no está entendiendo nada, no está rechazando. Ella venía de un ambiente muy religioso. Después, como a los meses de estar visitando a los hermanos, nos invitaron a comer un día. Entonces, era en la casa de la familia de ella, estábamos hablando. Entonces, yo le dije, hermana, ¿y cómo te han parecido las reuniones? Hermano, y esa mujer comienza a contarnos, así como llorando. No, yo, 20 años de cristiana, a mí nunca me habían predicado el evangelio, yo no sabía ni qué era nacer de nuevo. Escucha esa amizora todos los días y solo plata, todo siembre, todo esto. Y yo le oraba al Señor, Señor, ¿será que tú no tienes nada más? Y ella comienza a contarnos llorando cómo la palabra la estaba alimentando, la estaba transformando. Y el asunto es que ella tiene problemas de audición, o sea, no escucha. Y tiene unos aparaticos para poder escuchar. Entonces, para poder escuchar tiene que esforzarse. Entonces, hacía malas caras, era porque casi no nos escuchaba. Y uno pensando que era que la mujer no estaba recibiendo la palabra. Y tal vez la que menos pensábamos, tal vez secretamente era la que más estaba siendo tocada por la palabra. ¿Quién sabe, hermanos? Aquí vemos no sé cuántos y cuántos estaremos siendo tocados por la palabra. Solo el Señor y ella, en este caso, solo el Señor y cada uno de nosotros sabe hasta qué punto estamos tocando al Señor. O sabe hasta qué punto nos volvimos religiosos. Nos acostumbramos al sábado, al domingo. Ya ni nos interesa, ya la palabra ya no habla a nuestro corazón, ya nuestro corazón no arde. A veces uno mira, hermanos, ya no quieren ni orar, ni cantar, ni ya, como que hay una apatía, hermanos. Nos volvimos como de esa multitud que viene y no. Pero seguramente hay algunos que silenciosamente están tocando al Señor. Ahora, vamos a mirar un poco la sanación que ella recibe. Marcos 5, verso 29, nos dice que cuando ella tocó al Señor, dice, y enseguida, o sea, eso fue inmediato. O sea, ella sintió, el flujo de ella debería ser muy fuerte y constante para que ella inmediatamente sintiera que el Señor la sanó. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. O sea, hermanos, lo que el dinero de ella, los médicos y todo lo que ella había tratado de hacer y no se había podido obtener, ahora, con solo un toque, dice que ella inmediatamente fue sanada. ¿Sí? Qué cosa tremenda. Ahora mire lo que dice ahí en Mateo 9, verso 22. Mateo 9, verso 22. Primero, sanidad física, el Señor le otorgó la cura de la aflicción física, el azote, inmediatamente fue sana. Segundo, sanidad emocional, dice ahí en este versículo, Mateo 9, verso 22. Dios, pero Jesús, volviéndose y mirándola, dijo. Hermano, esta mujer no podía acercarse al sacerdote porque el sacerdote la contaminaba. Ella contaminaba al sacerdote. Pero como decía un comentarista, ella se acercó a Jesús y lo tocó, pero ella no contaminó a Jesús. Lo que sucedió fue que Jesús la sanó. Pero mire esta imagen, ella era una mujer que, como decíamos ahora, vivía una estigmatización social, familiar, religiosa. Y Jesús se voltea y la mira. Y mire lo que le dice el Señor a esta mujer. Ten ánimo, hija. Tu fe te ha salvado. Esas palabras, son palabras cortas, hermano, pero para la mujer yo creo que eran muy preciosas. Era una mujer que siempre estaba en tristeza. Era una mujer que siempre estaba sufriendo. Era una mujer que siempre estaba avergonzada. Era una mujer que no podía acercarse a los demás. Y ahora el Señor le dice, hija. Le dice, hija. Era una mujer que no podía acercarse al culto, no podía adorar a Dios, no podía participar de las fiestas. Era una mujer estigmatizada. Y ahora Jesús le dice, ten fe, hija, le dice, imagínense. Es la única ocasión en los evangelios donde Jesús le llama a una mujer, hija. Usted ve el cariño, el amor del Señor, hermano. El Señor no solo la estaba sanando físicamente, hermano. El Señor estaba restaurando todo su ser. El Señor estaba manifestando amor hacia ella. Hay personas que no solo necesitan sanidad física, espiritual. Hay personas que necesitan ser amadas. Y Jesús es así, hermano. Hermanos, Jesús iba de afán. Él iba a sanar la hija de un hombre importante. Pero Jesús tiene tiempo para manifestarle amor a una mujer menospreciada, sufrida y afligida. Y le dice, es como le está diciendo, ya no sufras más, ten buen ánimo. No te aflijas más. Ten ánimo, te he sanado. A veces nosotros necesitamos que el Señor nos diga eso, ¿no? Ten ánimo, ya no sufras más con la vergüenza, ya no sufras más con el pecado. Te he salvado, te he perdonado, te he hecho hijo. Hay cristianos que todavía sienten como el diablo los acusa y los acusa. Sienten vergüenza aún de decir que son cristianos por su pasado, por sus vidas, por las cosas que han hecho. Y Jesús le dice, ya, tu fe te ha salvado, ten ánimo, ten ánimo, hija. Qué frases preciosas, ¿no, hermano? Ten ánimo, no te desanimes, no te avergüences, ya no tienes que estar triste, ya no tienes que agachar tu cara, ya no tienes que vivir afligida. Ten ánimo. Ah, esas palabras son importantes, ¿no, hermano? Deja tus tristezas, deja tu vergüenza. Ten ánimo. ¿Sí? Y ahora podríamos decir, aunque ciertamente, esto es algo también físico, podríamos decir cuando el Señor le dice, hija, ve en paz, que posiblemente hubo una, era una fe que tuvo una realidad espiritual, que Jesús le dice ahí en el 48, tu fe te ha salvado, ve en paz. ¿Sí? Su hemorragia espiritual, su fe en Jesús, la hizo hija, la salvó, la sanó, le mostró el cariño de Jesús, su compasión. ¿Sí? Ahora esta mujer podía tener familia, ahora esta mujer podía involucrarse socialmente, ahora podía volver al templo, ofrecer a Dios. ¡Cantas cosas! Esta vida cambió totalmente, hermanos. Solo un toque con una verdadera fe en Jesús, ¿cómo puede hacer un cambio, no? Nosotros lo hemos experimentado, ¿cuántos de nosotros teníamos una hemorragia con el pecado, una esclavitud al mundo, una adicción a tantas cosas contraria, éramos enemigos de Dios, y la fe en Jesús dio una nueva vida, cambió toda nuestra realidad, ¿cierto? Los que han tocado a Jesús por la fe saben que esto es así, esto no son solo palabras, una realidad sumamente poderosa, preciosa. Ahora miren lo interesante que sucede, en el verso 45, volvamos ahí, ya vamos a pasar un poco de lo que hizo ella, ahora lo que hace Jesús con ella, especialmente en lo del testimonio, dice ahí, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos dijo, porque imagínense, imagínense que no sé cómo hacer una comparación, el Señor va en medio de una multitud, y le dice a las personas, ¿quién es el que me tocó? Entonces los rabinos de la época no se dejaban tocar hermano, los reyes de la época no se tocaban, entonces la gente dice, no, yo no te toqué, y Pedro pues llega y dice, dijo Pedro, y todos los que con él están, maestro, la multitud te aprieta y oprime, y tú sabes, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo sé que he conocido que ha salido poder de mí, eso es bien interesante, Jesús sabe quién lo ha tocado, y Jesús sabe cuándo él da poder, o suministra poder, da gracia, él sabe cuándo él da, ¿sí? Ahora, dice el 47, entonces cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo, por qué causa le había tocado, y cómo al instante había sido sanada. ¿Cuál es la intención de Jesús? Jesús sabía, claro, él sabía quién le había tocado, ¿cuál es la intención de Jesús? Jesús, aunque esto se gesta en el secreto, Jesús no quiere que quede en el secreto, Jesús quiere que ella hable públicamente, porque mire lo que dice ahí, entonces ya le declaró delante de todo el pueblo. Ustedes se acuerdan que el pasaje que habíamos estudiado, los últimos sábados que estuvimos estudiando con el gadareno, ¿qué le dijo el señor al gadareno? Ahí en el 838, y el hombre de quien habían salido los demonios, le rogaba que le dejase estar con él, pero Jesús le despidió diciendo, vuélvete a tu casa y cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Y él se fue publicando por toda la ciudad cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Entonces el señor quiere, como en el caso del endemoniado que fue libre, ahora el señor quiere que la mujer que ha sido sanada de su hemorragia, que llevaba tantos años con este azote, cuente. Hermanos, porque si bien nosotros debemos buscar en el señor, en el secreto, una vez obtenemos la gracia y la misericordia del señor, el señor quiere que demos testimonio de lo que él ha hecho con nosotros. ¿Qué le dijo al endemoniado? Ve y cuenta. Dios quiere que aquellos que han disfrutado su gracia y han experimentado su salvación, su sanación, su libertad, puedan dar testimonio de lo que él ha hecho. Ahora es lógico que esta mujer tenga miedo. ¿Por qué? Porque siempre había sido marginada, siempre había sido menospreciada, siempre vivía en vergüenza por su situación física. ¿Sí? Ella busca al señor en el secreto, ella se sanó y seguramente ella iba a salir sola a alegrarse y Jesús no la deja. Porque Jesús quiere que ella dé testimonio. Hermano, ¿cuántas personas que llevan 10 años de creyente y nunca han dado testimonio? A nadie le han contado lo que Jesús ha hecho en su vida. ¿Cuántas personas han experimentado el poder de la gracia y todavía están en silencio? Hermano, no se calle. ¿Se acuerda lo que veíamos también en el Evangelio de Lucas? Lo que yo os digo en el secreto, en lo oculto, gritarlo desde las azoteas. Dios no quiere tener un pueblo silencio. Hermano, a veces llegamos a una reunión a orar y no oramos, estamos callados. Como si no tuviéramos que hablar. Pablo decía, cuando reunir cada uno de vosotros, ¿qué trae? Alguno tiene un cántico para dar gloria a Dios, alguno tiene un himno, alguno tiene una palabra, otro tiene una oración. ¿Por qué? Porque constantemente tenemos contacto con Jesús y eso llena nuestro corazón y abre nuestra boca. Estamos tan callados porque posiblemente no estamos tocando al Señor, hermano. Nuestras oraciones, nuestras reuniones son silenciosas muchas veces. Nuestro tiempo de la alabanza parecemos más una iglesia viva, un cementerio, hermanos. ¿Por qué calla tanto? ¿Acaso usted no tiene cosas de qué agradecer? ¿Acaso usted no tiene cosas de qué hablar? ¿Acaso usted es más espiritual callando las cosas que Jesús ha hecho? Cuando Jesús dice, cuenta cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Hay una espiritualidad que a veces es falsa, hermano. Hay una espiritualidad que entierra el talento y la mina. ¿Y muchas veces por qué? Por miedo. No tenga miedo, hermano, de orar. No tenga miedo de testimoniarle a su familia, a sus amigos las cosas que Jesús ha hecho. Tal vez usted no conozca el Evangelio ni lo pueda predicar como Paul Watcher, pero si usted ha tocado a Jesús y usted ha experimentado a Jesús, ¿tiene algo de qué hablar, hermano? Nosotros somos cartas abiertas, testimonios vivos de lo que ha hecho Jesús. Si usted no ha tocado a Jesús, pues seguramente no tiene de qué hablar, hermano. Pero todo aquel que diariamente le toca, que diariamente está caminando con Él, que diariamente está aprendiendo de su palabra, tiene algo que hablar, hermano. Yo los sábados en la mañana duro cinco horas predicando, hermanos. Y acabo de predicar y digo tantas cosas que tenía para hablar y no pude hablar. Porque cada vez que vamos a la palabra, cada vez que estamos leyendo, cada vez que estamos conociendo al Señor, tenemos tanto para hablar. ¿O no? Los que conocen a Jesús, los que andan con Jesús, los que aprenden de Jesús, tienen tanto para hablar, hermano. Es un sinónimo de frialdad, de debilidad, de apatía cuando nuestras bocas no se hablen para contar las maravillas. Jesús quiere que hablemos, hermano. El diablo quiere callarnos. El diablo quiere callarnos, hermano. A mí muchas veces me han dicho bueno, pero ¿por qué tantas enseñanzas? ¿para qué tanta palabra? El diablo quiere callarnos, hermano. ¿Sí? Pero estos son los que han vencido a la serpiente. ¿Quiénes? Los que tienen la sangre del Cordero y los que tienen el testimonio de Jesús. ¿Usted sabe qué es un testimonio? Algo que se habla, hermanos. Nosotros tenemos un testimonio tan poderoso, hermanos. El testimonio de Jesús. No cualquier testimonio, hermano. Nosotros tenemos un evangelio tan glorioso que puede sanar la hemorragia espiritual de cualquier enfermo. Necesitamos contar, hermanos. Necesitamos contar las cosas, las grandes cosas que ha hecho el Señor con nosotros. No calles su voz, mi hermano. Rompa el silencio. Gente que tiene como un candado en la boca y se acostumbró y nunca habló. Lleva 10 años congregando y nunca oró. Tiene 15 años de ser salvo y nunca predicó el evangelio. Nadie. Tiene un candado en sus labios. Nunca ha testificado. Nunca ha hablado. Rompa el silencio, hermano. Salga el anonimato. Salga el anonimato, hermanos. Hermano, nosotros recibimos por gracia, por gracia debemos testimoniar. Ahora termino con la actitud de Jesús hacia la mujer. Qué interesante, hermano. Jesús. Jesús tiene tiempo para la multitud. Tiene tiempo para la multitud. Jesús tiene tiempo para ir a sanar a la hija de un hombre rico. Tiene tiempo. Pero Jesús no tiene problema en parar su camino para tratar la necesidad de una mujer afligida. Cuánto amor tiene nuestro Señor, ¿no? ¿Saben qué enseñaba a él? Dice, en el evangelio de Juan, dice, el que viene a mí yo no le echo fuera. qué preciosa esperanza, hermano. Si usted viene a él, él tiene tiempo para usted, mi hermano, y para mí. Si usted le busca, si usted le llama, usted le va a encontrar. Jesús está dispuesto. Jesús está a la puerta y llama. Cosa tremenda, ¿no, hermanos? Jesús está ahí. Ojalá podamos tener la fe que tuvo esta mujer y decir, yo voy a ir porque yo sé que si yo toco al Señor yo voy a ser sanado. También eso es una esperanza, hermano. No sé cuál sea su enfermedad espiritual. No sé cuál sea su hemorragia. Pero yo puedo decirle con toda certeza lo que los médicos no hacen, lo que el dinero no hace, lo hace Jesús. Y lo sigue haciendo, hermano. Jesús es poderoso para salvar a todo aquel que le busca. Qué pasaje tan interesante, ¿no, hermanos? Señor, hable a nuestro corazón y podamos meditar en la palabra que Él tiene para nosotros en esta noche. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.